La paciencia, parentela. Uy, cómo duele tener que esperar. Cómo cuesta tener que quedarnos calmado cuando queremos hacer las cosas al instante. Más que ser simplemente valiente y conquistar reinos e imperios, nos vale más ser pacientes y tener dominio sobre nosotros mismos y nuestras emociones. Dicen que estamos viviendo en la era catalogada como la era microondas porque nadie quiere esperar por nada y todo lo quieren al instante. Son estos mismos que dicen mirar el tiempo como monedas porque dicen que el tiempo es sumamente valioso para ellos y es por eso que no pueden esperar por lo que quieren. Pero por otro lado, se pueden sentar a ver una serie de Netflix de ocho horas de una sola sentada sin problema ningún. Pero entonces eres impaciente porque tu tiempo es valioso. Quiero esa casa, pero ahorrar el dinero para un pronto se tardará mucho, así que prefiero darme por vencido y seguir quedándome con familiares o alquilando. Quiero esa posición más alta en mi empleo, pero llegar ahí contra. No quiero dedicarle todo ese tiempo que será necesario. No quiero esperar. Por eso vemos personas viviendo vidas de 50 mil dólares al año con un sueldo de 20 mil. No quiero esperar tener el dinero para comprarme lo que quiero y aunque realísticamente mi situación financiera actual no me lo permite pagar el costo, pero tengo una tarjeta de plástico que me dice lleva toda la hora, aunque luego pague todo. Sin discernimiento no hay paciencia porque el insensato quiere moverse agresivamente y por ende mete las patas por el mero hecho de no querer esperar el momento correcto. Dicen que las cosas buenas le llegan a aquellos que saben esperar, pero muchos solo quieren esperar cuando les es conveniente. ¿Quieres buscar a Dios? No, no, estoy esperando que Dios me toque. ¿Tú no querías empezar ese negocio? Contra chicos, es que estoy esperando sentirme preparado o preparada para dar el primer paso. El año pasado me había dicho que querías invertir en criptomonedas, en bienes raíces, en la bolsa de valores, en negocios. Sí, sí, pero es que estoy esperando que se estabilice la economía. ¿Van viendo el patrono? ¿Les suena familiar? Queremos ser pacientes en las áreas que deberíamos tomar pronta acción y en lo que debemos tener calma. Queremos equivocarnos, como dicen en Puerto Rico, con todo y tenis. Ser paciente para entela es doloroso a veces, créeme, lo sé. Pero el éxtasis de la victoria se multiplica a la décima potencia cuando al fin llegamos a la meta. El amor incluso es paciente, y la paciencia va de la mano con la humildad y la amabilidad. Y mientras sigamos en este carapacho que ves aquí, debemos ser pacientes los unos con los otros. Para entela seamos el milagro que queremos ver en el mundo. Desaprende, aprende y emprende.